Bienvenides al Club del Sample, el programa donde probamos software para la creación musical y otras cosas. En el capítulo de hoy vamos a estar haciendo que Tidal Cycles hable con los sintetizadores de SuperCollider. Lo primero que tenemos que saber es que SuperCollider es el motor de audio, es decir, es el programa que suena en sí. Tidal lo único que hace es enviarle instrucciones. Lo que nos interesa para el capítulo de hoy son los valores que tiene un SINDEF. Los SINDEF son los instrumentos, los sintetizadores que tienen en SuperCollider, que los tienen para ver más abajo en los comentarios del video. Y lo que vamos a estar buscando es, en el capítulo de hoy vamos a usar el BASI, y lo que vamos a buscar son estos valores de acá, que son los valores con los que después se arma el sintetizador. Yo ya lo dije en otro capítulo, no soy muy educho con los SINDEF. Lo que a mí me interesa es que si yo modifico estos valores, va a modificar el sonido. Estas son, digamos, nuestras perillas, como si fuese un sintetizador con perillas. Bien, entonces, como es un SINDEF, primero ponemos las notas, y después ponemos el nombre del instrumento. Para hablar con alguno de estos valores de acá, lo que tenemos que hacer es usar la función PF mayúscula, P minúscula, P minúscula, F mayúscula. Entre paréntesis, el nombre del valor que queremos modificar, por ejemplo, RESO, que viene de resonancia, que es este valor de acá abajo, y, de vuelta, entre comillas, el valor nuevo. Estaba en 0.25, yo lo puse en 0.2. Bien, bastante flaco hasta acá. Pero, ¿qué pasa? Inmediatamente podemos empezar a armar patrones acá, y es un poco el chiste, ¿no? Incluso podemos modificar otros valores que tiene el mismo SINDE, ¿no? Como distintas perillas, como dijimos el temprano. Bien, vamos a sumar otras maneras de secuenciar los valores de nuestro sintetizador. Hicimos acá los patitos, que son unos que venimos usando desde el principio, que lo que nos va a hacer es un valor por ciclo, a menos que yo le pongo acá barra 2, y ahí va a ser un valor cada dos ciclos, o lo multiplique, y ahí va a ser por la mitad. Pero, en principio, cada uno de los números es un evento. Si recuerdan, si yo hago esto, si yo pongo entre corchetes, va a considerar esto un evento, esto un ciclo en sí, y va a leer la primera mitad del ciclo acá y la otra acá. No sé si se llega a escuchar. Entonces, esta es nuestra primera variable, ¿no? De los patitos, los diples. La segunda es el range, que lo que va a hacer es ir con esta forma de onda, entre estos dos valores, durante esta cantidad de ciclos. Entonces, yo estoy moviendo la frecuencia grave, en donde está el corte, entre 200 y 500, con forma de onda triangular. Sería como una suerte de LFO o una envolvente, ponele una... No, una envolvente no. Una automatización, perdón. Bien. Como decía, acá tenemos una secuencia de valores con los patitos, otra secuencia de valores con esta automatización, que es como un LFO, y la otra que podemos hacer es con el SEU, que si no se acuerdan de SEU, lo que iba a hacer era entrelazar, entrelaza dos valores con una secuencia dada. Yo le doy... No, nada. Yo le doy una secuencia de ocho pasos, con tres eventos sonando. 3,8. ¿No? Y valor 1, 2000. Valor 2, 5000. Lo que va a hacer esto es va a ir entrelazando con la forma de leucleano. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. 2,000 y 5,000. Lo va a hacer 2,000, 5,000, etc. Vamos a ponerlo... Vamos a correr esto para que quede. 5,000 ahí. Esto sería 5,000 de vuelta. Acá estaría 2,000 de vuelta. Y ahí sí, etc. ¿No? A ver si se escucha. Como son los dos filtros, solamente anda uno a la vez. Si pongo los dos a la vez no se escucha nada porque se están cancelando entre sí. Entonces... Por ahí es muy sutil. Pero está diciendo primero uno y después el otro. Como cambia el paso, este último acá lo que hace es cambiar el lugar en donde arranca. En cero va a arrancar acá. O sea, este es el primer momento. En uno va a arrancar acá. Es una cosita chiquitita del euclidiano, pero está lindo. Entonces tenemos tres tipos de maneras de armar estas automatizaciones que se van armando con nuestro sintetizador. Está el Stitch. Que es bastante parecido... Vamos a ver el paneo. El paneo no se va a escuchar. El paneo no se va a escuchar. Vamos con el ataque. Vamos a poner Attack. Y al Attack, Stitch, verdadero, 5,9. Y vamos a poner 0.01, 0.4. Claro, no suena porque es muy poquito. Lo que me parece interesante es que puede valer para cualquiera de todos los valores estos. O sea, yo tengo una automatización con una cantidad de valores. Que puede ser acá, que va desde... O sea, tenemos una forma triangular que va de 200 a 500 durante cuatro ciclos. Este 200 podría ser otra función ahí adentro. Y lo mismo con todos los valores. Por ahí no de estos. O sea, cuando tenemos dos valores dados, A y B, A puede ser otra automatización más. Entonces, por ejemplo, yo en este, que se escucha, podría agarrar y decir que es E200. O sea... Y ahora lo que va a pasar es que el primer valor va a ser un valor más aleatorio. Como que estamos perdiendo un poquito de control. Me parece algo interesante que no es exclusivo de la función PF. O sea, si yo tengo acá... ¿No? Y le pongo... Vamos a poner, por ejemplo, Filtro Comp. ¿No? Y ponemos Slow 4, Range, 0.2, 0.5, 3. Y ese 0.2, Slow 2, Range, 0.2. Incluso, no es necesario que sea el mismo tipo de automatización. Yo acá, por ejemplo, puedo poner un Stitch. Vamos a poner 2,4. Y... No, esto va a hacer que dos de los cuatro sonidos tengan uno o este sonido. Este valor. Bueno, en realidad... Vamos a hacer 2,4, 0, 1. ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Porque la primera... Si yo no le pongo esto, va a ser siempre el mismo... Arrancar en el mismo lugar. Son 4 eventos. 1, 2, 3, 4. Y esto significa que va a sonar siempre en el 1 y en el 2. Porque es 2 de 4. En cambio, así va a sonar una vuelta en el 1 y en el 2. Y la siguiente en el 3 y en el 4. Si no se entienden, me preguntan en los comentarios. Y ya que están ahí, se suscriben a este hermoso canal. ¿Y qué me falta ahí? Tengo la secuencia y voy a poner los valores entre 0.4 y 0.5. ¡Pepa! Claro, esto no necesita... Por ahí son cosas que no se escuchan tanto en este ejemplo. Pero lo importante es que podemos hacer que nuestras funciones sean bastante dinámicas. Habría que ponerse ahí a mirar bien fino en donde funciona mejor esto. Pero digamos de que el sonido ya empieza a estar un poco más complejo, complejizado. Bueno, eso fue todo por hoy. Ahora voy a ver si puedo hacer algo interesante de estos dos canales. Si no, me avisan. Nos vemos el capítulo que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!